...estilo de vida. Bueno, para poder conversar sobre todas aquellas iniciativas que van de la mano de esta conocida bicicultura, nos acompaña en nuestros estudios, en nuestro programa Cuidemos Nuestro Medio Ambiente, Sandra Céspedes. Ella es académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile y directora de investigación de NIC Labs. Ella específicamente nos va a conversar sobre este proyecto, este prototipo de bicicletas interconectadas y cómo esto es una realidad totalmente plausible. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos y, más que todo, bienvenida a nuestra radioemisora. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, para poder contextualizar lo que significa esta visión que tienen ustedes, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su origen? Bueno, este proyecto nació, de hecho, en Colombia. Yo soy colombiana, pero hace ya casi cuatro años que estoy acá en Chile. Y en su momento estábamos conversando con un profesor, Juan Salamanca, en Colombia, donde hablábamos de cómo había crecido este interés por el uso de la bicicleta en Europa hace ya mucho tiempo que está instalado y cada vez más en América Latina también. Pero también se estaba dando esto de que algunas de las ciclorrutas o de las ciclovías estaban empezando a congestionarse. En algunos casos porque las ciudades no estaban preparadas para la cantidad de personas que se adhirtieron al uso de la bicicleta. Y en otros porque básicamente la infraestructura era buena, pero la cantidad de usuarios era muy alta. Y lo que se empezaba a observar es que al haber muchos usuarios de bicicleta, y estamos hablando de usuarios que no están de paseo, sino que la usan como su medio de transporte al día a día, estaban experimentando algunas veces colisiones porque era difícil coordinarse cuando querían ir a una velocidad más o menos alta, pero había una gran cantidad de ciclistas usando el mismo espacio. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podríamos ayudar a que los ciclistas puedan conducir de forma coordinada? Y allí se nos ocurrió adaptar un esquema que ya se usa hoy en los vehículos que se llama platooning, que es formar pelotones de autos, donde en los autos básicamente, como tienen un computador instalado, se instala un sistema de control que recibe información de los vehículos vecinos y de acuerdo a eso calcula una aceleración y una velocidad objetivo, de manera que todo el grupo se mueva a la mejor velocidad posible, pero manteniendo siempre una distancia segura entre ellos. Eso para los autos es una solución que funciona en el sentido de que se hace uso eficiente en la infraestructura y además se consume menos combustible, porque como viajan coordinados tienen que frenar menos, la aceleración es más constante, en la mayoría de los casos esto, por ejemplo, se usa para flotas de transporte, de camiones grandes que consumen mucho combustible, que cuando viajan en grupo pueden lograr estos beneficios. Estamos hablando de lo que había ocurrido en Colombia o también en otras ciudades del mundo. No, esto de los pelotones de autos, de hecho es una tecnología muy reciente que está todavía en fase de prueba para algunos de los fabricantes importantes de vehículos. Por ejemplo, Volvo tiene ya un prototipo de esto, pero instalado en autos. Y era más o menos bien investigado, bien entendido a nivel de literatura académica. Entonces nosotros dijimos, ¿qué tal si tratamos de usar un sistema como estos, pero para bicicletas? Y bueno, ahí el reto grande es que en los autos uno tiene un computador, que es quien calcula la velocidad y si hay que cambiar la aceleración, aplica exactamente la aceleración que el sistema dice. Pero en las bicicletas tenemos a un ciclista. ¿Y cómo lograron solucionar esta dificultad dentro de esta visión que ustedes tienen como proyecto? Pues esa fue una parte muy interesante, porque ahí teníamos que considerar que las personas reciben una instrucción y hacen lo mejor que pueden por seguirla, pero claramente no es precisa la respuesta. Entonces nosotros decíamos, ok, tenemos el sistema, podemos calcular qué aceleración queremos, pero uno, ¿cómo le comunicamos al ciclista la aceleración que queremos sin que bloqueemos su visión ni tampoco su condición auditiva, porque claramente lo necesita para manejar la bici? Entonces, ¿cómo transmitirle esa información? Era un reto. Y lo segundo es, ¿qué hacemos con la respuesta que sabemos que no va a ser exacta a cómo sí funcionan los autos? Digamos, yo tomé de la parte del proyecto toda la parte técnica del sistema de control y del intercambio de información mediante una red de comunicaciones entre las bicicletas, y el profesor Juan Salamanca, que es el partner en este proyecto, fue el que tomó esta parte de la interacción humano-bicicleta. Entonces él diseñó un sistema donde le transmitía a la persona, al ciclista, a través de un sistema áptico, que es básicamente estimular la palma de la mano, con un sistema que se instala sobre el timón de la bicicleta, para que la persona se le dé una indicación de si tiene que pedalear un poco más rápido o un poco más lento. ¿Y cómo se hace retroalimentación? ¿Es a través del tacto, calor? ¿Hay algún tipo de señal que esté en el manubrio? Se probaron varias cosas, y lo que resultó más efectivo es un sistema que tiene unas pequeñas hendiduras en el timón y otras partes que sobresalen, y que gira. Entonces a la medida que gira para adelante, uno siente como que tiene una estimulación en la palma, que no es vibración, sino que es como que te sientes que hay algo ahí... Como un masaje. Como una especie de masaje, que si gira hacia adelante te está indicando que tienes que pedalear un poco más rápido, y si gira hacia atrás te indica que tienes que bajar un poco el ritmo del pedaleo. Bueno, entonces está claro que aquellas personas que participaron en este piloto, obviamente tuvieron un proceso de inducción, ¿o no? Sí, sí. Hace ya año y medio se hicieron las primeras pruebas, y ahí inicialmente probamos sin dar mayor instrucción a las personas que estaban usando el piloto, y ahí encontramos que teníamos una precisión alrededor del 70% en la reacción que obteníamos de los ciclistas. Entonces con eso determinamos que efectivamente si la persona tiene un entrenamiento previo, en la medida que se familiarice más con la forma en la que el sistema le comunica lo que tiene que hacer, esa precisión va a incrementar. Y eso es en lo que estamos ahora, tratando de terminar con una nueva versión de prototipo que tenemos. Ahora estamos trabajando en el prototipo ya número 3, ver qué tanto podemos incrementar esa precisión mediante entrenamiento previo. Bueno, Sandra, vamos a continuar conversando sobre este interesante tema, sobre esta tecnología asociada para mejorar la calidad de vida de los ciclistas, especialmente respecto a todo lo que conlleva su seguridad en la vía a través de esta manera de estar interconectados. Pero antes de aquello, quiero solicitarte un tema musical para compartir con nuestros auditores. Tiempo de llegada a los lugares que puede ser su trabajo, su casa, etc. Y también el proceso de seguridad, es decir, de evitar, prevenir accidentes en el traslado. Específicamente nosotros decíamos, Sandra, que ustedes partieron hace un año y medio con el proceso, por ejemplo, de ver o observar los resultados con aquellas personas que utilizaban este sistema y que ya ustedes están en el prototipo número 3 de este invento. ¿Cómo ustedes me pueden describir, por ejemplo, lo que significa este sistema? ¿Cómo se instala? ¿Cómo ustedes logran estar comunicados con los ciclistas? ¿O cómo ellos finalmente lo van a poder hacer entre ellos, etc.? En la versión actual del prototipo, lo que tenemos pensado es que se va a instalar, se va a sobreponer una especie de chaqueta sobre el manillar de la bicicleta y esa chaqueta va a tener instalado un pequeño motor que gira y que es el que estimula la palma de la mano. Eso va conectado a un computador embebido que estará conectado a la misma bicicleta, que es el que recoge la información de la velocidad a la que va el ciclista y que además es el que se comunica con las otras bicicletas. La forma de comunicación es obviamente una red inalámbrica. Originalmente empezamos con una tecnología que se usa mucho para redes de sensores. Ahora estamos pensando en moverlo a Wi-Fi, que es un poco más común. De hecho, ahora incluso estamos pensando en que el computador embebido ahora sea el mismo teléfono celular para aprovechar la tecnología que ya usualmente los ciclistas traen consigo. Y de esta forma entonces se hace procesamiento de la información de los ciclistas que van adelante y atrás de uno y la idea es que se establezca una coordinación, que es a través de un algoritmo que nosotros instalamos, donde ahí se va calculando a qué velocidad me tengo que mover y qué aceleración tengo que aplicar para mantenerme en un grupo. Requisitos obviamente previos que deben tener aquellas personas que utilizan este sistema, porque no podemos todos adherirnos a los ciclistas, por lo tanto debe haber un registro, una base de datos, me imagino. Es una muy buena pregunta. De hecho, parte de la investigación actual en lo que estamos es revisando cómo es la dinámica del pelotón, porque efectivamente hay que resolver cómo recibimos o no integrante en el grupo, qué pasa cuando el líder, por ejemplo, del grupo se va porque tiene una dirección distinta y simplemente abandona el grupo. Es como WhatsApp. Claro, pero en movimiento. En movimiento. Y a velocidades que son considerables, pensando en que muchas de estas ciclovías, efectivamente los ciclistas alcanzan a ir a veces 18, 20 kilómetros por hora. Y pensando también que la región metropolitana ya a su haber tiene cerca de 300 kilómetros de ciclovía. Además, claro, adicional a eso, por ejemplo, en las estadísticas que tenemos de 2014, ya había un 5% de todos los accidentes que se han identificado pertenecían a accidentes en bicicleta. Entonces nosotros estamos apuntando con este proyecto a reducir ese porcentaje de accidentes, porque si bien hoy hay una coordinación que se hace de manera visual, es decir, uno ve qué tan lejos o qué tan cerca está del ciclista que está al frente de uno, este sistema lo que busca es complementar esa coordinación. De manera que haya tiempos de reacción que se consideran y que esto ayuda a que todos se muevan a la mejor velocidad posible. Pero siempre, obviamente, manteniendo esta distancia segura. Y desde el comienzo de la investigación, Sandra, hasta la fecha, ¿ustedes con cuántos, podríamos decir, población objeto han tenido que intervenir? Es decir, ¿cuántos ciclistas han trabajado en su proyecto? Para los primeros estudios se hicieron pruebas de laboratorio, de hecho con una bici estática, probando simplemente cómo era la reacción de la persona, las instrucciones. Esto se hizo todo en Colombia. Y después se hicieron ya pruebas en terreno con grupos de dos, tres ciclistas inicialmente, en una vía recta, digamos. Y ahí, básicamente, validamos que el sistema lograba coordinar a las personas a pesar de que la respuesta de la persona no fuera exacta. Que era lo que inicialmente queríamos verificar. Que incluso cuando hay un error humano involucrado, el sistema mantiene la coordinación en un nivel deseable. En la universidad ya replicamos este prototipo y vamos a hacer más pruebas en campo, intentando también tener más personas dentro del grupo para ver cómo es esta interacción en la medida en que el grupo crece. Añadirle, me imagino, mayor dificultad desde el punto de vista del desplazamiento. Claro. Ahí nos falta evaluar toda la parte que es lo que te decía, la dinámica de los grupos y considerar que no todas las vías son completamente rectas. Entonces, está todo el tema de la ubicación que la bicicleta reporta, que es con la que se calcula la distancia. O sea, hay varias características que están involucradas al cálculo que usa el algoritmo y que se tienen que considerar en estas rutas cuando no son tan estándar. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las variables que sí o sí ustedes ya tienen totalmente identificados y que van de la mano del desplazamiento de las bicicletas? ¿Qué usamos en el sistema? Bueno, una de ellas es la velocidad del ciclista, que la medimos directamente con un sensor a la rueda de la bicicleta. La otra es la ubicación, que la tomamos del mismo GPS que tiene el teléfono celular, que tiene una precisión bastante buena cuando viene conectada a una red celular. Y también tomamos en consideración el tiempo de respuesta del ciclista, que eso está más o menos estudiado. Entonces, tomando esta información de mi propia bicicleta y de la bicicleta que va al frente mío, además de la bicicleta que es el líder del grupo, todo esto, obviamente, a través de una red de comunicaciones multisalto que permite que yo pueda recibir información, incluso de varias bicis adelante mío, con esta información, eso es la entrada del algoritmo y él calcula la aceleración deseada para poder mantenerse en el grupo. Obviamente con una distancia objetivo y una velocidad objetivo. Y si somos sumamente optimistas y obviamente el proyecto finalmente se lleva a cabo como un servicio dispuesto para la comunidad ciclística, obviamente me imagino que van a haber grupos que van a estar repartidos. Grupos que estén en Ñuñoa, otros que estén en Maipú, otros en Recoleta, por lo tanto, tienen que estar adheridos a distintos grupos. Sí, de hecho, estos grupos son absolutamente espontáneos. De hecho, la idea es que se den... Si yo estoy cruzando por una ciclorruta y hay un número importante de ciclistas, ahí se pueda formar el grupo. No es que yo siempre pertenezca a un grupo en particular, sino que se forman en la vía. De hecho, las siguientes fases del proyecto estamos considerando que se puedan definir, por ejemplo, perfiles de grupos. Grupos que se muevan a una velocidad específica porque van más de paseo un domingo. Otros grupos que son más de hacer commuting de la casa al trabajo. Habrá también grupos que a pesar de que están yendo casa a trabajo tienen una velocidad más baja. Entonces, poder definir perfiles y que la gente se pueda adherir al grupo que más se adapta a su propio perfil. Por ejemplo, si yo vivo en Ñuñoa y me debo desplazar para mi trabajo en Santiago Centro, la idea es que esté en un grupo que pueda estar en ese recorrido de la ciclovía. Claro, que tú sales a la ciclorruta y allí es cuando se forma el grupo, con la gente que está al mismo tiempo tuyo haciendo un recorrido más o menos similar. Y yo, antes de salir de mi hogar, ¿ya debo tener predispuesta mi bicicleta con el sistema? ¿O esto se da apenas uno llega a la ciclovía y hay como un reconocimiento automático? No, porque en todo caso necesitas este sistema de estimulación que es la interfaz humano-bicicleta. Entonces, tú deberías tener ya ese sistema instalado en la bici, pero la adhesión al grupo es algo que sí se da de forma espontánea cuando tú ya estás sobre la vía. ¿Cuáles son los pros y los contras que tiene hasta el momento el proyecto y que todavía hay que afinarlo para finalmente tener este resultado que ustedes esperan? Bueno, los pros, ya mencioné algunos de ellos, básicamente es lograr tener un sistema de coordinación para que los ciclistas puedan conducir de forma coordinada con otros y que esto ayude, uno, en términos de eficiencia en el uso de las ciclorrutas, sobre todo cuando están muy congestionadas y dos, que también es muy importante, es mejorar la seguridad de los ciclistas en la conducción. Esto, además, viene con el efecto secundario que no por eso es menos importante y es que en la medida en que uno incrementa la seguridad para los ciclistas va a atraer más personas al uso de la bicicleta y esto eventualmente ayudará también a reducir la emisión de gases por uso de vehículos en una ciudad. Entonces, todo va de la mano porque obviamente ayudará a que haya más gente usando bicicleta porque se le está dando un sistema que ayudará a que su seguridad incremente. Ahora, los contra está, por supuesto, el hecho de que tú tienes que instalar algo en tu bicicleta. No es tan automático como que salgo a la calle y estoy listo, pero nosotros estamos trabajando en que cada vez sea más fácil poder tener el sistema. Entonces, moverse al uso del teléfono celular en complemento con lo que tenemos que instalar sí o sí para la interacción humano-computador. Según lo que han avanzado en este proyecto, ¿de aquí a cuánto tiempo más vislumbran que puede ser una realidad tangible? Es una buena pregunta. Llevamos trabajando tres años ya en este proyecto y actualmente, como te dijo, estamos en la versión tres del prototipo. Yo esperaría que a lo largo de este año ese prototipo se termine de construir y podamos tener una versión ya más compacta y que se pueda llevar de nuevo a pruebas a la calle, pero el proyecto todavía tiene mucho más para extenderse porque queremos definirle perfiles, queremos conectarlo a la nube, entonces tiene mucho más para crecer en el futuro. ¿Y ustedes también han recibido apoyo, han recibido ayuda? Sí, aquí en Chile el proyecto ha sido parcialmente financiado por un proyecto Fondesit, de Conisit, y además también recibimos apoyo del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, y bueno, en Colombia recibió apoyo de la Universidad de Icesi y actualmente está también una universidad en Urbana en Estados Unidos que también está apoyando el proyecto. Bueno, aquellas personas que les interesó esta temática, ¿dónde pueden encontrar mayor información o con quiénes se pueden contactar para, de cierta forma, también conocer este mundo distinto, pero que va de la mano de los avances y la tecnología? Bueno, conmigo directamente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, allí me pueden ubicar y yo feliz les cuento más información sobre el proyecto. Bueno, te agradecemos Sandra por habernos acompañado, entregado también esta visión de cómo mejorar la calidad de vida de los ciclistas y también, por qué no decirlo, sino que también de la ciudad, porque más ciclistas, menos vehículos en las calles, por lo tanto, menos contaminación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.